Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Nada más Y yo solo quiero Una noche loca besando tu boca Eso es lo que tengo en mi mente Miley me provoca y como Romeo le hago una propuesta indecente Si tu cuerpo fuera un país Yo quisiera ser el presidente Lamento eso que tú tienes ahí Dice que no pero sé que miente Y yo quiero saber el plan Porque las malas ideas no se me van Hoy me siento Santa Claus Porque tú eres mi Navidad Aprovechará que soy pobre Porque luego serás mi fan ¿Cuál es el plan entre nosotros? Baby, ¿por qué no quiero estar en la friendzone? Quiero saber si tienes otro Pa' ver si pongo el corazón en modo adiós Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor Del tabú de no hacer nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe el que digan mañana Sin que nos importe el que digan Sin que nos importe el que digan Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan Adiós Gracias por ver el video.